Hoy, en Ventaneando, Ninel Conde debuta como empresario en Miami y les diremos en qué negocios anda. Y el recodo habla sobre el lanzamiento del tercer volumen de los dúo a seis años de la muerte de Juan Gabriel. Y que Pascasio López podría dejar la cárcel y enfrentar en libertad la denuncia por violación de la actriz Sara Nicole. Y Mayela Laguna, madre del hijo de Luis Enrique Guzmán, quiere llevar la fiesta en paz. ¡Qué bueno! Ventaneando, 3 de la tarde. ¡Gracias!